mis queridos hermanos y hermanos en este día martes eh dedicado a San Francisco de Asís quiero invitarnos para que oremos eh a través del evangelio de San Lucas capítulo sexto verso doce al diecinueve digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén tenemos varios elementos en este evangelio que que leemos que meditamos lo primero es que antes de Jesús llamar a sus discípulos al grupo con el cual fundará la iglesia él sube a la montaña oral era hijo de Dios ungido por el espíritu podía hacerlo pero quiso hacerlo orándole al padre para enseñarnos que las decisiones por pequeñas que sea son dirigidas por Dios y mucho más cuando son decisiones trascendentales en la vida invitándonos a que cada vez que vayamos a decir algo con nuestra vida con nuestra casa con nuestro trabajo con nuestro estudio con la parroquia estamos llamados a entrar en oración hay que orar al padre para que la emoción del espíritu sea el que ilumine el que fortalezca luego Jesús llama entre sus discípulos a doce y muchas veces nos sentimos privilegiados de que el señor haya mencionado nuestro nombre con toda nuestra realidad pero si Dios me llama claro que es un privilegio pero es una responsabilidad y Dios ha pronunciado tu nombre y mi nombre para que produzcamos frutos y frutos que permanezcan no es un llamado honorífico no es un llamado a sentarnos a la mesa no es un llamado a ser aplaudidos es un llamado a trabajar es un llamado a caminar con Cristo a convencernos de Cristo y a luchar por Cristo y a veces no lo asumimos y como no lo asumimos no vivimos el evangelio Jesús después de llamarnos los va direccionando y por eso los hace bajar al llano para que la vida de la iglesia y la vida espiritual transcurra en esa tensión entre montaña y llano montaña que es oración encuentro con Dios y el llano le encuentro con los hermanos yo he insistido mucho diciendo que no se pase un solo día sin que vayas al monte y le hables a Dios al menos de un hermano y no pase ni un solo día sin que vayas al llano y hables al menos a un hermano de Cristo nos enseña a bajar al llano a no quedarnos solamente en la meditación sino que vayamos a aplicar el evangelio a vivirlo a dejarlo que se haga vida en el corazón nuestro y en el corazón de los hermanos pero también es el Jesús que actúa actúa con poder sanando enfermedades expulsando espíritus inmundos sanando liberando porque el primer convencido tiene que ser el discípulo el apóstol y la pregunta mía hoy es qué tan convencido estoy yo del señor porque puedo ser un apóstol activo mucha actividad en la vida de la iglesia en la vida de los grupos apostólicos pero qué tan convencido estoy yo de ese Jesús que me llamó de ese Jesús que me amó de ese Jesús que me ama y me dirige piénsalo este día reflexión a lo que tanto estás convencido o convencida señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañen en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y